¿Qué es la reincorporación del trabajo físico? ¿Qué es la reincorporación a los trabajos futbolísticos? Así que estamos satisfechos y contentos del trabajo que se hizo. Lo que básicamente hacemos con el equipo es una estructura física fundamentalmente que está destinada a tener una base para que pueda competirse durante todo el año simplemente haciendo algún retoque a lo largo del semestre. Hacemos mucho hincapié en ese aspecto fundamentalmente con el preparador físico. Y después, de acuerdo a los días que uno tenga para hacer esa pretemporada, es lo que se va diseñando. El hecho de que hayamos jugado en los playoff, lo único que nos hizo a nosotros fue modificar el inicio de la pretemporada, atrasarlo una semana, lo que teníamos previsto, porque los jugadores también necesitaban y necesitan descansar cuando terminan una competencia. Y nos dio, a partir del día 14 que nos reintegramos, las tres o cuatro semanas que siempre uno reclama para poder hacer una buena pretemporada. En esta ocasión, por esto que te digo de los playoff, hemos tenido que adelantar o acelerar un par de trabajos, pero en general hemos cumplido con lo que teníamos pensado. Bueno, bien, Maxi está llegando mañana o esta tarde mismo aquí a León. Mañana vamos a tener el primer contacto con él. Yo ya he hablado algunas palabras con él para ver qué era lo que venía haciendo. Creemos que está sin inconvenientes, que si bien podemos tomar dos o tres días como para evaluarlo, yo vislumbro que no va a tener inconveniente para integrarse inmediatamente con el equipo. Así que estamos tranquilos con eso. Los otros sí, por ahí el único caso que tenemos que tener un poquitito más de cuidado es el de Germán, que viene de una lesión, que ya había hecho trabajos físicos en Pachuca y que pudo completar acá sin inconvenientes la pretemporada, pero lógicamente después de tanta inactividad, la parte futbolística puede ser lo que más falta le está haciendo. Por eso hicimos algunos partidos amistosos y él pudo jugar los tres. Y creemos que a medida que vaya pasando las semanas, él se va a ir encontrando mejor, va a ir teniendo más confianza con superar esa lesión que tuvo y va a estar a disposición seguramente muy... Yo creo que el primer partido, pero si no llega a ser el primer partido, ya para el segundo va a estar sin ningún problema. Sí, hicimos lo que hacemos siempre en los partidos de pretemporada, mezclar para poder verlos a todos y hacer dos partidos con los rivales que enfrentemos. Bueno, han estado bien, la idea es trasladar la parte física y el trabajo que se hace de fuerza y potencia durante la pretemporada, trasladarlo al juego y eso también hemos cumplido como pretendíamos. Hemos terminado con un muy buen partido el día domingo. Ha habido rendimientos que se acercan ya a lo que habitualmente muestran los jugadores y estamos con confianza y preparados para el inicio. Lo que dicen, la ilusión, la ansiedad de empezar el campeonato, de querer superar, a pesar de la dificultad que hay de superar lo que hicimos el año pasado, que fue llegar a la final de Copa, llegar a Playoff. Vamos a esforzarnos para seguir mejorando. Siempre la gente nos apoya, siempre tiene ganas de que juegue el equipo. Mañana va a haber una posibilidad, por lo menos, de ver una parte del entrenamiento. Y después, bueno, ya falta muy poquito para que se inicie el campeonato y al igual que la gente, o al igual que nosotros, la gente siempre se ilusiona y siempre exige que su equipo rinda al máximo. Así que vamos a tratar de satisfacer esas exigencias y que la gente, insisto, siempre lo que digo, que se siente identificado con lo que hace el equipo dentro del campo de juego.